Hola amigos, y bueno, acá estamos en lo que es la entrada, el ingreso a establecimiento El Águila, donde ustedes el próximo sábado 10 de septiembre, seguramente, seguramente que por este camino van a circular muchísimos ciclistas y vecinos que tienen ganas de conocer el campo, que tienen ganas de conocer los diferentes animales que tenemos en el campo, y bueno, y de disfrutar, por supuesto, de unas riquísimas picadas regionales, una buena vaquillona al asador, y tenemos muchísimo para ofrecerles, así que muy importante que nos acompañen, y nuevamente, les reitero, los esperamos el próximo sábado 10 de septiembre, al mediodía, a la una, una y media, estaremos, entonces, desgustando la vaquillona aquí en el establecimiento. Gracias. Hola amigos, y bueno, acá se está armando, ya está casi todo organizado para que este próximo sábado disfrutemos de una verdadera fiesta en el establecimiento El Águila. Ellos no quieren quedar afuera, quieren también decir presente, ahí están los gansos desfilando para todos ustedes. Y bueno, vamos a ingresar al galpón donde se está trabajando en un horno que va a ser el que va a mantener el asado calentito. Loli, ¿cómo andás? Buenas tardes. Saludos a toda la gente. ¿Cómo va ese horno? Ya estamos terminando, estamos en el último retoque. Seguro. Pero ya estamos, ya estamos. Bueno, ¿qué función va a cumplir esto? Esto va a ser para cuando cortemos la carne, tipo carnín, la ponemos toda en bandeja, para que quede calentito, en el momento de servirla, la gente se sirve la carne ya bien calentita, para que no coma frío. Exactamente. Bueno, ahí está el horno, ¿eh? Como ustedes lo podrán apreciar, esto se está construyendo, así que la verdad que va, yo creo, a dar un óptimo resultado. Bueno, ahora vamos a pasar a otro sector, ¿eh? Donde estamos con el negro. ¿Cómo andas, negrito? Acá estamos en el río de unos brindos calcaditos para el día sábado. ¿Para el sábado? Sí, para que nada, a la gente, bueno, que vengan a compartir y a pasar un lindo momento. Por supuesto, por supuesto. Bueno, desde ya, negro, muchísimas gracias por estar acá colaborando con la fiesta. Y bueno, ahí estamos, realizando los embutidos caseros que ustedes... ¡Pará, Loli! ¡Pará, Loli! Los embutidos caseros que ustedes van a poder degustar. Loli no lo para nadie, no lo para nadie. También ya está reparada la carreta antigua. Esta va a ser ubicada en el mástil para que ustedes puedan sacarse unas lindas imágenes. Y ahora, posteriormente, vamos a pasar al sector donde se están trabajando en las canillas para que ustedes puedan lavarse las manos, la cara, cuando lleguen del cicloturismo. Bueno, y como les decía, acá ya estamos en el sector donde ustedes se van a poder lavar las manos, Loli. Sí, acá vamos a poner las canillas, vamos a montar el agua para que la gente cuando llegue se pueda refrescar, lavarse la cara y, bueno, van a haber unas toallas colgadas para que se sequen y para que disfruten un bonito día. Toda la comunidad es para ellos. Perfecto. Los esperamos. Perfecto. Ahí están entonces, ¿eh? Se están instalando. Son unos lavacaras medio grandecitos, ¿eh? Pero bueno, ustedes van a poder... Se van a poder lavar las manos, lavar la cara y pasarla súper bien en establecimiento El Águila, aquí los esperamos entonces el día sábado.